¡Gol del Betis! ¡Gol de William José! ¡Qué frialdad! Debajo, entre muchas piernas, al fondo de la red, marca el Betis, marca William José, el noveno en la cuenta particular del delantero del Betis, doce y medio de la segunda parte en Mestalla, Valencia cero, Betis uno. ¡Gol del Betis! ¡Gol! 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 ¡Gol de Canales para redondear el cántabro! ¡Un buen partido! Y aquí en Mestalla, no lo cierra, tiene pasado Valencianista, la jugada entre a Joaquín, sirve para Zavalli, ingresa en área, el pase atrás, le pega, golpea en la frontal, Canales para el izquierdo de la portería de Mamar Dasvili. ¡Marca Canales! ¡Marca el Betis! ¡Cuarenta y dos y medio de la segunda parte! ¡Hacia Europa el Betis! ¡Valencia cero! ¡Betis dos! ¡Gol del Betis! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Panda! ¡Gol! ¡De Borja Iglesias! ¡Qué bonita la jugada! ¡Espectacular la triangulación! ¡Juanmi Borja! ¡Borja Miranda! ¡Miranda Borja! ¡Y el Panda para adentro! ¡Marca el Betis! ¡Marca el Panda! ¡Marca Borja Iglesias! ¡Cuarenta y cuatro y medio de la segunda parte! ¡Con goleada hacia Europa! ¡Valencia cero! ¡Val Betis tres! ¡Ojo! ¡Bolón para Canales! ¡Canales en el área! ¡William José la tiene! ¡William José! ¡Gol! 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 ¡William José! ¡Qué bien lo hizo el brasileño! ¡Recibió en el área! ¡Recortó y con la izquierda la puso junto al palo para marcar el primer gol del partido en el 12 de la segunda parte! ¡Se adelanta el Betis! ¡Marca William José! ¡Valencia cero! ¡Betis uno! Canales, Canales para Sabalí que bien, Canales para Sabalí, que puede llegar el 0-2 Sabalí la pone atrás llega Canales, la tiene Canales gol, 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 gol gol, gol, gol gol de Sergio Canales jugada perfectamente elaborada por el Betis en la parte derecha del ataque con la participación de Joaquín Sabalí el propio Canales y finalización del cántabro para de izquierda poner el 0-2 en el balón junto al palo de la portería de Mamastasvili, minuto ya 42 y medio de juego de la segunda parte sentencia, o debe servir esto para sentenciar ya el partido Valencia 0 Betis 2 balón para el Valencia se la lleva bien Carvallo, se la lleva bien Carvallo todavía, el Betis puede poner más más diferencia en el marcador que buen pase de Carvallo y fuera del juego para que pueda marcar Juanmi o Borja Iglesias o el propio Canales Juanmi para Borja Iglesias Borja Iglesias abre a la derecha la pone gol, 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 gol ¡Gol, gol, gol, gol de Borja Iglesias! ¡Gol! ¡Del Betis! Para poner el 0-3 en el marcador. Lo hizo muy bien Borja Iglesias abriendo a la izquierda para Miranda. Y Miranda lo hizo también de cine, poniendo el balón ahí. Ahí donde suele decir que queman las papas. Apareció Borja Iglesias y fusiló al portero del Valencia. En el minuto ya 90 de partido. Marca el Betis, marca Borja Iglesias. Lo igualaba William José. Yo le cuento el gol aquel contra el Español en la primera vuelta. En Liga, pero Borja Iglesias vuelve a sacarle un gol a William José. Bonita lucha ante delanteros. Marcó Borja Iglesias, Valencia 0. ¡Betis 3! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡William José! La pelota maravillosa de Sergio Canales, frontal del área. El pase filtrado dentro. Se planta William José ante Mamar Dasbili. El recorte se la pone en la izquierda. Le bate por bajo. Gol de Killer. Gol de 9. Marca el de Porto Calvo en Mestalla. 57 de partido. Se adelanta el Betis. Valencia 0. William José. ¡Betis 1! ¡Gol, gol, 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 canales, el arranca la jugada en el centro. El filtra pase como en el 0-1 para Sabalí. La pelota trasfrontal del área para el tiempo, canales. Interior, pierna izquierda. ¡Cómo le gusta Sergio! ¡Cómo le gusta el cántabro! ¡Lejos del alcance Mamar Dasbili! ¡Algún aplauso en Mestalla para Canales! ¡Y el cántico de Peter Betellá! ¡Golazo de Canales! ¡La sentencia del Betis! ¡87! ¡Cátedra de Sergio Canales en Mestalla! ¡Valencia 0! ¡Betis 2! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol del Tigre! ¡Gol del Tigre! ¡Gol del Tigre de Alagoas! ¡Gol de William José! ¡Qué buena jugada por en medio del Betis! ¡Canales la sirvió dentro del área para el Tigre! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué calidad en el recorte con la derecha! ¡Esperó la salida de Mamardas Billy! ¡Qué bien el Tigre! ¡Con qué genio! ¡Pero con qué dulzura! ¡Empujó el balón con la izquierda! ¡Adentro de la portería reclaman falta! ¡Pero no hubo nada de nada! ¡Marca en el 57 el Tigre! ¡Marca William José! ¡Valencia 0, Betis 1! Sale muy bien muy bien Canales, se la da Sabal y dentro del área la puede poner... ¡El remate de quién va a ser Canales! ¡Gol! 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 Gol, 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 gol. ¡Excelente triangulación ahora por el medio! Hasta que Canales encontró la carrera del Savali, que la devolvió de nuevo atrás. Tropezó en un rival y tal y como venía, la seda, el diez, la empuja para adentro a la izquierda de Mamar Dasbili. ¡Qué buena jugada del Betis! ¡Qué buen remate de Canales! ¡Se va a llevar los puntos de Mestalla al Betis! ¡87! ¡Marca la seda! ¡Valencia 0! ¡Betis 2! ¡Qué buena pelota ahora! ¡Juan Misolo va a encarar al portero! ¡Ay, muy lento! ¡Ha llegado Fulquier por detrás en una contra maravillosa del Betis! ¡Morja Iglesias la pone para Miranda! ¡El centro! ¡Gol! 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 ¡Gol del Panda! ¡Gol! 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 ¡Gol del Panda! ¡Gol! 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 ¡En el área manda el Panda! ¡En el área manda el Panda! ¡En el área manda el Panda! ¡Qué bonita jugada del Betis! Pelota en largo para Juanmi. Juanmi a Borja. La apertura a la llegada de Miranda. Que la devuelve en el pase de la muerte. Para que solo en el área pequeña machacara el Panda. El Betis que va a terminar goleando en Mestalla. Marca el Panda. Valencia 0-Betis 3. ¡Gol! 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 De Canales para el Betis. Después de una entrada por banda derecha de Chabali que pone el centro. La saca como puede la defensa del Valencia. Pero el rebote le cae a Canales en la frontal del área. Que llega en carrera. Golpea según le viene el ajuste al palo. No celebra el tanto. Pide perdón a la grada. Marca el segundo. Canales 42. De la segunda parte en Mestalla. Valencia 0-Betis 2. ¡Gol! 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 ¡Gol del Betis! ¡Gol! Del Panda para el Betis. En una magnífica jugada que acaba en un balón hacia la parte izquierda donde recibe Miranda. Miranda pone el pase hacia la frontal del área pequeña donde llega el Panda. Que pone el pie derecho. Marca el tercero. Marca el Betis. Marca el Panda. 45 de la segunda parte. Este sí que lo celebra Valencia 0-Betis 3. ¡Gol, gol, gol, gol! Marca el brasileño. Marca el Betis en Mestalla. Al filo del 57. Marca William José Valencia 0. Real Betis balompié 1. ¡Gol, gol, 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 gol. Marca Canales en Mestalla. Después de la llegada por banda derecha de Savalli, el centro que queda muerto en la frontal. Aparece corriendo el ex del Valencia Aparece con la zurda cargada Para romper el cuero, para ponerla abajo Para que no pueda evitarlo Mamás Dasvili Balón para adentro, al filo del 87 Y sentencia la contienda al equipo de Pellegrini Marca Canales, marca la perla Hace el segundo en Mestalla Valencia a cero Betis 2 Viene Juami, viene Juami Se le ha quedado un poquito atrás Pero va acompañado, va acompañado Viene Borja Iglesias La combinación va a venir al centro Borja Iglesias, gol Gol, 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 gol El tercero del Betis en Mestalla Marca Borja Iglesias Con la llegada por banda izquierda La incorporación llevó fantásticamente por ahí Aparecía Miranda para poner otra vez la pared Para doblársela Para que aparezca de nuevo el Panda Área pequeña, balón para adentro el tercero, humillación para Valencia al filo del 90 en Mestalla Borja Iglesias hace el tercero, Valencia 0 Betis 3 ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Marca a William José, marca al Tigre Marca al Tigre en Mestalla Lo teníamos que hacer, qué buena jugada En tres toquecitos Ve que no está Mamar Darvili debajo de los palos Y le mete pegadito al palo izquierdo Marca William José Mestalla Valencia 0, Betis 1 La va a llevar antes Canales Canales jugando para Sabalí Sabalí deja para Joaquín Buena jugada del Betis Buena, 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 buena Jugada del Betis por la derecha Aparece Sabalí Mucha gente por ahí Mucho tráfico Canales se mete por dentro Sigue Canales Qué buen balón para Sabalí No hay fuera de juego Sabalí le puede pegar para Juanmi El envío para Canales Canales le pega Gol, 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 gol De Canales para el Betis Qué golazo Qué golazo Qué sinfónica Qué manera de tocar el balón A la contra letal, mortal, de necesidad Se la deja muerta a Juanmi al Mago Y Canales bate por bajo La portería de Mamar Dazbili en Mestalla ¡Valencia 0, Betis 2! Se la lleva Juanmi, se puede meter en el área, sigue Juanmi, Juanmi jugada personal, se marcha de Fulquier, el envío para Borja, Borja que buena la apertura para Juan Miranda, le pega a Borja, gol, 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 ¡Qué golazo de Borja Iglesias! ¡Qué sinfónica otra vez, por favor! ¡Que venga la banda tejera a tocarle a este equipo! ¡Qué sinfónica, qué tres toques, qué balón abajo de Miranda! ¡Fusila el panda al poder! ¡La noche de Juan Ale! ¡Valencia 0-Betis 3!